Un recordatorio brillante ¡Qué nube tan chula, Leo! Gracias Mi mamá me ha comprado este rotulador ¡Es brillante! ¿En serio? Sí, pero solo brilla en la oscuridad Tienes que verlo por la noche Caillou estaba intrigado Nunca había visto un rotulador que brillaba en la oscuridad ¿Me lo dejas? Pues no sé Es que lo necesito Tengo que hacer una tarjeta de cumpleaños para mi abuela Por fin, te lo devuelvo mañana Pues... Vale Que no se te olvide Prometido Caillou estaba impaciente por probar el rotulador de Leo Tenía muchas ganas de ver cómo brillaba en la oscuridad Ya está ¡Mola! Tiene que estar más oscuro ¡Caillou! ¡A cenar! Caillou sabía que a cenar Quería decir que estaba a punto de anochecer Y entonces es cuando el rotulador iba a brillar ¡Ya voy, mamá! Está bien que te gusten los guisantes, Caillou Pero come más despacio Vaya, pues sí que tienes hambre esta noche ¡Oh, oh! Es que tengo prisa ¿Y por qué? Estoy deseando que se haga de noche ¿Has oído eso, cariño? Caillou tiene prisa por irse a la cama ¿Mumil? ¡No! Leo me ha dejado su rotulador Brilla en la oscuridad Y quiero probarlo Seguro que brilla un montón Tengo que reconocer Que es un rotulador muy chulo Y un dibujo precioso Gracias, papá Y brilla de verdad Que no se te olvide devolvérselo a Leo mañana No, papá Ven, vamos a jugar a tu laje Hola, Caillou ¿Me devuelves mi rotulador? ¡Oh, no! Se me ha olvidado Dijiste que me lo traerías Lo siento, Leo Te lo traigo mañana ¿Y si se te vuelve a olvidar? Lo necesito Tengo que hacer la tarjeta de cumple para mi abuela Mañana me acuerdo Te lo prometo Oye, ¿me ayudas a construir una torre? Vale Adiós, Caillou Y que no se te olvide ¿Olvidar el qué? Caillou ya había olvidado Lo que le había prometido a Leo Mi rotulador Has prometido que me lo traerías mañana Oh, sí, de acuerdo Caillou no sabía cómo no olvidarse del rotulador de Leo Mamá, ¿tú cómo te acuerdas de las cosas? ¿Acordarme de las cosas? Pues a veces me las escribo Como cuando hago la lista de la compra ¿Y si no supieras escribir? Bueno, entonces supongo que haría un dibujo para acordarme ¡Sí! A Caillou le pareció una idea estupenda Iba a hacer un dibujo para acordarse del rotulador de Leo ¡Ajá! Ya está Así no se me olvidará ¿Qué tal, Caillou? ¿Te apetece un partido de fútbol antes de cenar? Sí, vale Adiós ¿Me has traído el rotulador? ¡Oh, no! ¡Se me ha vuelto a olvidar! ¡Caillou! Me lo prometiste Perdona Hice un dibujo para acordarme Y lo puse en la mesilla Pero... No lo he visto Tienes que acordarte Lo sé Lo siento Te lo traigo mañana Promesa triple Caillou se sentía fatal Y quería compensar a Leo Toma, Leo Te regalo todas estas pegatinas si quieres Gracias Puedo pegarlas en la tarjeta de mi abuela Cuando la haga Recordar limpiar los pupitres Caillou tenía que buscar la manera de acordarse del rotulador de Leo Y cuando vio a la señorita Martin usar las notas adhesivas Se le ocurrió una idea Leo, ¿me devuelves una de mis pegatinas? ¿Para qué? Tengo una idea Para recordar traerte el rotulador Caillou Hay que levantarse Silver, déjame ¿Y té ya? Es de día, Rosy Ya no hay estrellas ¡El rotu de Leo! Leo, te he traído el rotulador ¿Te has acordado? Por fin voy a poder hacer la tarjeta de mi abuela Si es que me acuerdo Toma Así te acordarás Gracias, Caillou Leo estaba feliz con la pegatina que le pegó Caillou Y Caillou estaba feliz por haber dado con la manera de poder recordar cosas importantes Caillou hace compost A Caillou le encantaba pasar el día en casa de su abuela Lo que más le gustaba era buscar tesoros en el desván Abuela, mira Soy un mago ¡Abra, cagabra! Trae que te lo ajuste un poquito A Caillou le hacía mucha ilusión ser mago Quería hacer cosas sorprendentes Estás guapísimo, Caillou ¿Qué te parece si practicas tus trucos fuera mientras yo arreglo el jardín? Vale Con tanta hoja estoy poniendo perdido el césped ¡Abra, cagabra! ¡Han desaparecido! ¡Qué bien! Es verdad que han desaparecido ¡Abra, cagabra! ¡Abra, cagabra! ¡Flores, peter! Me temo que para esa magia va a haber que esperar un poco La magia de plantas lleva mucho tiempo ¿Crees que podrías hacer desaparecer una comida? ¡Sí! Abuela, ¿te apetece un plátano? ¡Gracias! Me apetece un montón ¡Abra, cagabra! ¡Ha desaparecido! ¡Qué truco más bueno! ¡Me sé otro! Voy a convertir esta sopa en papilla ¡Abra, cagabra! ¡Bravo! Caillou se sabía un montón de trucos de magia Pero quería hacer algo muy impresionante para sorprender a todos Voy a tirar esto a la basura, abuela Ah, ah, eso no es basura Pero si son todo porquerías Lo necesito para el jardín ¿Para el jardín? Ven, te lo enseñaré ¿Esto es un cubo de basura? No, es una compostera Aquí he hecho restos de comida De fruta, de verduras, trozos de pan y cáscaras de huevo Pero nada de carne ni de lácteos Es decir, ni queso ni leche También he hecho dentro el césped cortado Y un poquito de agua Pues vaya mezcla de porquerías, abuela Pero justo ahí está lo sorprendente Dentro de esta compostera Toda esa mezcla de porquerías Se va a convertir en algo muy diferente ¡Como un truco de magia! Sí, bastante parecido a un truco de magia ¿Te apetece ver en qué se convierte? ¡Sí, por favor! ¡Es tierra! ¿Todo eso se ha convertido en tierra? No es tierra Se llama compost Y tarda semanas y semanas en hacerse ¡Una compostera hace compost! Eso es El compost es una sustancia muy nutritiva Que sirve de abono para mis plantas Es comida de plantas ¡Vaya! Y echando esos restos de comida en mi compostera Se consigue que se tire mucha menos basura al vertedero ¡Ese es el mejor truco de magia del mundo mundial! Desde luego que sí Caillou estaba deseando hacer ese truco de magia Él solito Caillou ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a haceros el mejor truco de magia del mundo Piel de patatas, trozos de pan, maíz Pero queso no, porque es un lácteo ¡Sucia! ¿De qué va este truco de magia, Caillou? Voy a convertir todas estas porquerías en comida de plantas ¡Oh! Necesito una compostera para hacer este truco No me convence mucho Pero de acuerdo, Caillou ¡Gal! Caillou trabajó un montón durante semanas y semanas, pero todo seguía igual. Empezaba a pensar que el truco de magia no le iba a salir. Lo estás haciendo de maravilla, Caillou. Pero recuerda, la magia de plantas lleva mucho tiempo. Vamos a esperar un mes más. Vale. Caillou esperó un mes entero. Pasaron días y días. Treinta días, para ser exactos. ¡Bien! Hasta que por fin la espera llegó a su fin. ¡Que venga todo el mundo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué ganas tengo de verlo ya! Caillou estaba emocionado porque iba a enseñarle su gran truco de magia. Pero también estaba un poquito preocupado. ¿Y si no había funcionado? ¡Es hora de ver el mayor truco de magia del mundo! Verán como comida, césped, hojas y agua se ha hecho compost. Comida para plantas. ¡Abra cadabra, compost! Caillou esperaba no encontrarse con un montón de comida podrida. ¡Tachán! ¡Vaya, qué maravilla! Un hurra por el mago Caillou el Magnífico. En realidad, yo no he hecho nada. ¡Ay, ya lo creo que sí, Caillou! Has trabajado muy duro para que el truco saliera bien. Eres sin ninguna duda, Caillou el Magnífico. Para mi siguiente truco voy a utilizar mi nuevo compost para cultivar flores. Caillou se sentía orgulloso. Le había llevado mucho tiempo perfeccionar su magia de plantas, pero había merecido la pena. El árbol de Caillou ¡Dale, Rosy! ¡Dale! ¡Globo! Caillou y Rosy lo estaban pasando de maravilla jugando con un globo. ¡Dio la caja, Rosy! Mamá, ¿qué están haciendo papá y ese señor con el árbol? Papá y el señor McFerland lo están talando, Caillou. Lo están talando, pero me gusta ese árbol. ¿Árbol? A mí también me gusta, pero... ¿te acuerdas del día de la tormenta? Le cayó un rayo encima y lo ha dejado muy dañado. Caillou se acordaba perfectamente. Se oyeron muchos truenos y los rayos iluminaron todo el cielo. Así que hay que cortar el árbol para que no se nos caiga encima de la casa. ¿Y ahora qué van a hacer con el árbol? Bueno, pues lo utilizaremos como leña. ¿Y dónde van a vivir los pájaros y las ardillas? Caillou estaba triste. No quería que talaran el árbol. En cambio, Rosy estaba de lo más entretenida. ¡Árbol ha caído! ¡Uf! ¡Qué manera de hacer ejercicio! ¿A qué viene esa cara, Caillou? Caillou está un poquito triste por lo del viejo árbol. Oh, entiendo. Sé de algo que te animará. Hoy voy a ir a un sitio especial. ¿Puedes venir conmigo mientras Rosy se echa la siesta? A Caillou le gustaba la idea de ir a un sitio especial con su papá. ¿Puede venir, ¿Rexy? Claro. No veo por qué no. Ya casi hemos llegado, Caillou. El vivero está a la vuelta de la esquina. ¿Vivero? No sabía que veníamos a un vivero. Aunque no sé lo que es un vivero. Pues es un sitio como en el que mamá compra las plantas, solo que en este también venden árboles grandes. ¿Vamos a comprar un árbol nuevo, papá? Ya veremos. ¡Hemos llegado! A Caillou le sorprendió ver tantos árboles juntos. Lo sabía de todos los colores, formas y tamaños. ¿A que parece que estamos en la selva, Rexy? ¿Te ayuda a elegir el árbol, papá? Pues claro. Ven conmigo. ¿Qué árbol vamos a comprar, papá? Bueno, puede que uno quede sombra durante el verano para poder sentarnos fresquitos. ¿Compramos uno que les guste a los pájaros y a las ardillas? Claro. Los árboles son buenas casas para los animales y ayudan a limpiar el aire que respiramos. ¿Qué te parece este? Tiene una forma curiosa. Caillou no sabía si aquel árbol iba a ser el mejor para su jardín. ¿A ti qué te parece, Rexy? Rexy y yo pensamos que es muy pequeño. Vale, uno más grande. ¿Qué te parece este? Es un roble. Otro tipo de árbol caducifolio. ¿Cadifolio? Los árboles caducifolios tienen hojas anchas como estas. Se caen en otoño y vuelven a salir en primavera. Pues van a caer un montón de hojas, papá, porque es un árbol súper grande. Tienes razón. Vamos a buscar algo un poco más pequeño. Este otro es un abedul. ¿Ves cómo la corteza que tiene se parece un poco al papel? ¿Te gusta? Es un poco áspero. Su papá le enseñó a Caillou muchísimos árboles, pero ninguno le parecía bien. ¿Qué tal uno de estos, Caillou? ¡Este me gusta, papá! ¡Compra este! Es un arce. Igualito al que teníamos. Es perfecto. Disculpe, señor. Nos gustaría llevarnos este árbol, por favor. Enseguida le atiendo, señor. Me gusta tu dibujo, Rosie. ¡Oh, mira, Rosie! Papá y Caillou han vuelto y veo que traen algo muy especial. ¡Mira, Rosie! ¡Un árbol nuevo! ¿Dónde lo vamos a plantar, papá? Le buscaremos un buen sitio en el jardín de atrás. Os tenemos las palas preparadas y la carretilla. ¿Para qué necesitamos mi carretilla? Porque hay que llevar el árbol al jardín trasero. Y así no cargaremos con él. Pesa demasiado. A Caillou le gustó la idea de llevar el árbol en su carretilla. Es la segunda vez que lo llevamos sobre ruedas. Primero en el coche y ahora en mi carretilla. Este sitio es un buen lugar. Va a tener mucho sitio para crecer aquí. ¿Puedo ayudarte a cavar? ¡Cava! ¡Rosy también! Vale, pero os aviso, niños. Cavar es un trabajo duro. Nos gusta el trabajo duro, ¿verdad, Rosie? ¡Rosy, cava! ¡Adelante, pequeñajos! ¡Todos a cavar! Con un poco de suerte encontraremos un tesoro escondido. ¡Cavares es un trabajo muy duro! Ya lo creo. Pero se acabó. ¡Bien! ¡Oh, listo! Ahora hay que rellenar el agujero con tierra. Caillou, Rosie, podéis ayudar a traer la tierra. Caillou estaba encantado. Rosie y él disfrutaban jugando con la tierra. ¡Mira, Rosie! ¡Soy un camión! ¡Rum, rum, rum! ¡Rum, rum! ¡Bium, bium! ¡Rum, rum, rum! ¡Rum, rum, 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 rum! ¡Ya está! ¡Bien! ¿Qué te parece, Caillou? ¿Te gusta? ¡Sí, me encanta! Y a partir de ahora con agua y sol el árbol va a crecer grande y fuerte. ¡Como Rosie y yo! Así es, Caillou. Vais a crecer los tres juntos. Caillou enseguida notó que no era el único al que le gustaba el árbol nuevo. ¡Mirad, pajaritos! ¡A ellos también les gusta nuestro árbol nuevo! Los pájaros y las ardillas estaban de acuerdo. El árbol nuevo de Caillou era una adquisición magnífica. Caillou ahorra agua. Caillou siempre aprendía cosas interesantes en el colegio. Aquel día aprendía cosas sobre el agua. El agua cae del cielo en forma de lluvia. ¿Pero a dónde va después de eso? Riega las plantas y las flores y los árboles. Correcto. El agua de lluvia entra en la tierra, riega las plantas como ha dicho Caillou y al final va a parar a los lagos y los ríos. Luego sube en forma de vapor y se condensa formando las nubes y se prepara para... caer otra vez como lluvia. Exacto. ¡Hala! ¿Para qué se usa el agua? Para beber y bañarnos, lavarnos los dientes y fregar los platos. Sí. Utilizamos mucha agua a diario. Pero hay que procurar consumir menos para que haya suficiente para todos los que la necesitan. Personas, animales y también plantas. Caillou quería gastar menos agua en casa pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Señorita Martín, ¿cómo puedo gastar menos agua? Justo vamos a hablar de eso el lunes. ¿Por qué no piensas en ello durante el fin de semana? A ver qué ideas se te ocurren a ti. Vale, lo haré. ¡Adiós! Adiós, Caillou. A, B, C, D, E, F, G. Rosy, buen trabajo. Hola, papá. ¿Qué estás haciendo? Estoy lavando la lechuga. No, papá, no. No, papá, no. La señorita Martín dice que tenemos que usar menos agua. Bueno, la verdad es que en eso tiene razón. No, mamá, no abras el grifo. ¿Qué? Estamos ahorrando agua. No, mamá. No, 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 Gilbert, agua, no. Tranquilo, Gilbert, puedes beber agua. Gilbert, tienes sed, Rosy. Perdona, Gilbert. Tengo que lavar la lechuga para poder comerla. Vas a tener que pensar en otra forma de ahorrar agua. Vale. Dar con la manera de ahorrar agua era más difícil de lo que Caillou había pensado. A partir de ahora voy a ahorrar agua no bañándome nunca más. Sé que tu intención es buena, Caillou, pero tienes que seguir bañándote. ¿Y qué tal si dejo de lavarme los dientes? No, pero podemos ahorrar agua llenando un poco menos la bañera y cerrando el grifo mientras nos cepillamos los dientes. Mamá, el grifo está goteando. Es verdad. Gracias por decírmelo. ¿Sabes? También podemos ahorrar agua arreglando ese grifo. Pero no se pierde mucha agua, solo salen unas gotitas muy pequeñitas. No creas que es tan poca si juntas todas esas gotitas. Tengo una idea. Recogeremos las gotas que caigan durante la noche y veremos cuánta agua se pierde con un grifo que gotea. Será como un experimento. Sí, vale. A la mañana siguiente, Caillou estaba impaciente por ver cuánta agua había en el cubo. ¡Hala! ¡Mamá, el cubo está hasta arriba! Y eso no es todo. He vaciado el cubo dos veces esta noche echando el agua en este más grande. ¿Tanta agua ha goteado del grifo? ¡Hala! ¡Es un montón! Toda esa agua se habría desperdiciado por el desagüe. Así que, arreglando el grifo, podemos ahorrar toda esa agua que podemos usar para limpiar el suelo o las ventanas. O para llenar el cacharro de Gilbert. A lo mejor hay más grifos que gotean. ¡Voy a comprobarlo! ¡Caillú! Entra en casa. Están cayendo botas. Caillú pensó que papá tenía razón. Las nubes estaban echando gotas como el grifo del lavabo. Entonces, a Caillú se le ocurrió una gran idea. ¿Se puede saber qué haces, Caillú? Voy a ahorrar agua. ¡Mucha agua! ¡La lluvia ha parado! Aquí tienes, Silver. ¡Caillú! ¡Qué buena idea has tenido! ¡Vaya! ¡Mira, Rosy! He recogido un montón de agua. Dime, ¿puedo usar esta agua para regar las plantas? ¿Y puedes devolverme las cacerolas y las sartenes ya? ¡Sí! ¿Sabes, Caillú? En vez de usar ollas y sartenes, podemos comprar un barril para recoger agua de lluvia. ¡Sí! 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 Así que papá y yo fuimos a comprar un barril grande como este. Lo hemos puesto en el jardín y la próxima vez que llueva se llenará hasta arriba de agua de lluvia. ¡Qué maravilla, Caillú! Es una idea muy ingeniosa. Papá dice que podemos usar el agua de lluvia para regar y llenar la piscina hinchable y la bañera de los pájaros. ¡Un momento! Señorita Martin, este grifo gotea. Hay que arreglarlo porque se está desperdiciando agua. Tienes mucha razón, Caillú. Vamos a tener que arreglarlo ya mismo. Gracias. Caillú estaba muy orgulloso de sus ideas para ahorrar agua. Cada gota cuenta. Conejito Pequeñito Caillú buscaba como un loco pero no encontraba su camiseta especial. ¡Eh! ¡Caillú! Me he pasado mucho tiempo recogiendo la ropa. Pero mamá, necesito mi camiseta de manualidades para el cole. Vamos a hacer papel maché. ¿Te refieres a esa camiseta? ¡La has encontrado! Te la dejé preparada anoche, Caillú. Ya lo recogerás después. Andará deprisa o no te dará tiempo a tomarte el desayuno especial que te he preparado. Rosy se había pasado toda la noche despierta tosiendo y con mocos. Así que mamá también se había pasado la noche despierta. Las tortitas te ayudarán a encontrarte mejor, Rosy. ¿Conejito? ¿Qué quieres que haga con el papel maché, mamá? ¿Qué tal un león? ¡Oh, un dragón! ¿Qué te parece un dinosaurio? Mamá sabía que a Caillú le iba a gustar su tortita en forma de dinosaurio. Pero Caillú ni siquiera se dio cuenta. Sí, un dinosaurio o mejor... ¡Conejito! No, Rosy, no quiero hacer un conejito. Pobre Rosy. Me gustaría hacer que te sintieras mejor. ¿Tú qué vas a hacer, Caillú? Pues iba a hacer un dinosaurio, pero he cambiado de opinión. Voy a hacer un conejito para Rosy. Está malita. ¿Puedo hacer yo un dinosaurio? Claro. ¡Qué pringoso! Eso es. Coger las tiras de periódico, mojarlas en el pegamento y luego las pegáis en el globo. Caillú puso mucha ilusión a la hora de hacer su conejito. Estaba seguro de que a Rosy le iba a encantar. Muy bien, niños. Vamos a dejar que el papel maché se seque y mañana pintaremos nuestros animales. ¡Sí! Creo que Rosy me ha pegado el catarro. ¿Listo para dormirte, Caillú? Ajá. Y he recogido toda mi ropa, mamá. Sí, ya lo veo. Caillú estaba tan emocionado con el conejito que no notó lo cansada que estaba mamá. Ya lo verás, mamá. El conejito de Rosy tiene unas orejas largas y le he hecho unos bigotes con escobillas. Te quedará precioso, Caillú. Espero que le guste a Rosy. Oh, vaya. Mira tu camiseta. Puedes lavarla para que me la vuelva a poner mañana, porfa. Voy a pintar el conejito de Rosy. Vale. Voy a ver qué puedo hacer. Si prometes no volver a tirar la ropa por el suelo. Lo prometo. Rosy, ¿buena? Mamá, ¿dónde está mi... ¿Camiseta? Está aquí. ¿Qué se dice? ¡Chis! Anoche me quedé lavándola. Gracias. ¡Qué conejito azul más bonito! Es para mi hermana, Rosy. Estoy segura de que le va a encantar. Caillú estaba muy orgulloso. Tenía muchas ganas de llevarle el conejito a Rosy. Parece que alguien se encuentra mejor. Oh, creo que tu hermano ya está aquí. ¡Cachis! ¡Rosy! ¡Estoy en casa! Caillú estaba deseando enseñarle la sorpresa a Rosy. ¡Mira lo que te he hecho! ¡Un conejito! ¿Caillú hace pule? Caillú estaba muy decepcionado. Rosy ni siquiera había mirado el conejito. ¡Mira, Rosy! ¡Es un conejito! ¡Hola, Rosy! ¡Soy un conejito! ¡Me gusta comer zanahorias! ¡Miam, miam! ¡No! ¡Pule! ¡Pero, Rosy! ¡Mira! ¡Tiene bigotes! ¡Y lo he pintado de color azul! ¡Te encanta el azul! ¡Conejito pequeíto! ¿Qué te pasa, Caillú? ¿Pareces tristón? He trabajado mucho en el conejito de Rosy y no le ha gustado. La gente no siempre ve lo mucho que nos esforzamos para hacerla feliz. ¿Por qué no me ayudas con la cena? Tú puedes lavar las zanahorias mientras yo pelo las patatas. ¡Vale! ¡Listo! ¡Muy bien, Caillú! Ahora puedes hacer puré con las patatas. Hacer la cena es mucho trabajo, mamá. Ya lo creo que sí. Tanto trabajo como recoger la ropa y lavar la camiseta favorita de alguien que yo me sé. Caillú nunca había pensado en lo mucho que trabajaba mamá para hacerle feliz. Gracias, mamá. De nada, Caillú. Oye, por cierto, creo que tu conejito es fantástico. ¿A dónde vas? Voy a ser un conejito bueno y a recoger la ropa antes de cenar. Esa era la forma de Caillú de dar las gracias a su mamá por todo su trabajo. ¡Eso es mío! A la familia de Caillú le encantaba montar en bici y por eso cuidaban muy bien de sus bicis, sobre todo Caillú. ¿Rosy lava? No, gracias. Me gusta a mí. ¡No laves eso! Oh, ahora se me va a mojar la cabeza. Rosy tiene muchas ganas de ayudarnos. ¿Hay algo que ella pueda hacer? Puedes lavar el manillar, pero ten cuidado. bien, voy a por otra toalla. ¡Mi bici! ¡Se ha caído! ¡Se ha arañado! ¡Lo has arañado, Rosy! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Oh, oh! Pues es verdad. Te he dicho que tuvieras cuidado. Sabía que no tenía que haberla dejado. Rosy sente. No lo ha hecho Adrede, Caillú. Pero Caillú estaba muy enfadado para escuchar. Solo sabía que Rosy había estropeado una de sus cosas favoritas y no estaba dispuesto a que volviera a pasar. Así que decidió quitarle todo lo que le había dejado a Rosy para jugar. ¡Ah, Rosy! ¡Mi tambor! ¡Esto es mío! ¡Ay! Caillú ¿Qué está haciendo? Estoy cogiendo todos mis juguetes. Estarán mejor en mi cuarto. ¡Eh! ¡Esa pandereta es mía! Ya está. Ahora Rosy ya no sabrá dónde están. ¿Pátano? ¡Ay! No, gracias. Y a partir de ahora llama antes de entrar. Mi cuarto es propiedad privada. ¿Por qué no juegas en el cuarto de jugar? Vale. Nunca se acordará de llamar. Ahora ya no podrá entrar. Caillú se sentía mejor sabiendo que todos sus juguetes estaban a salvo de Rosy. De repente recordó algo. ¡Tengo más juguetes en el cuarto de jugar! ¿Qué es eso? ¡Celo! Voy a dividir el cuarto en dos. Desde ahora este será a mi lado. y ese y ese el tuyo. Yo no tocaré tus cosas si tú no tocas las mías. ¿Vale? Vale. ¡Uuuh! ¡Pegachina! Caillou, toma. ¿Me das esta? Pero si es la más chula. Gracias, pero deberías quedártela para tu cuaderno. ¡Uy! Me he quedado sin celo. Voy a ir a por más. Linterna, bolsas de basura... ¡Celo! ¡Oh, no! ¡La he roto! Voy a arreglarla. ¿Caillou? Mi guitarra está un poco diferente de cómo estaba. ¿Hay algo que quieras decirme? Yo la he roto. Lo siento. No ha sido adreve. Intenté arreglarla. Sí, lo he notado. No pasa nada, Caillou, pero la próxima vez deja que la arregle yo, ¿vale? Vale. Pero, ¿no estás enfadada? No, son cosas que pasan. Cuando Rosie me arañó la bici, me enfadé un montón. ¿Y cómo crees que se sintió? Supongo que la pobre se sentía fatal. Yo pienso lo mismo. ¿Qué? ¿Quieres aprender a cambiar una cuerda de guitarra? Sí, pero lo hacemos luego. Tengo que hacer algo. Claro, Caillou. Lo sé, no te lo voy a quitar. Rosie, siento haberme enfadado por lo de mi bici. Son cosas que les pasan a todos, hasta a mí. Así que puedes seguir jugando con mis juguetes, ¿vale? Vale. ¿Quieres jugar con mi pandereta? Pandeta, pandeta. Creo que eso es un sí. Y si todavía me regalas tu pegatina, ya sé el sitio perfecto donde pegarla. Vale. ¿Ya nota? Ha quedado genial. Ya lo creo. Bien. ¿Quién se apunta a una salida en bici? ¡Yo! 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 Caillou y Rosie volvían a estar contentos. Habían aprendido a perdonarse el uno al otro. Pedorretas. ¡Oh! 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 Rosy había preparado una tarde de té en su cuarto. Cuando de repente oyó. Risas. Rosie no tenía ni idea de que se reían André y Caillou, pero quería saberlo para reírse ella también. Espera. Ahora escucha esta. ¡Vale! ¡Me toca! ¡Me toca a mí! ¡Ha sido más fuerte que la mía! ¡Ruiditos! Caillou y André pensaron que Rosie les iba a fastidiar la fiesta. Vete, Rosie. Estamos haciendo cosas de mayores. Vuelve a tu cuarto oír. Ha sido la mejor pedorreta del mundo. No sabía que fueras tan graciosa, Rosie. Yo abro. Deben de ser nuestros invitados. Justo a tiempo. Caillou, Rosie, venid a cenar. Vaya, qué rapidez. Parece que tenéis mucha hambre. Te estoy poniendo la mesa, cariño. ¿Qué te apetece beber? ¿Leche o zumo de manzana? La abuela y el abuelo ya están aquí. ¿Os apetece cenar con los abuelitos esta noche? Aunque Caillou pensaba que las pedorretas de Rosie eran súper divertidas, mamá y papá no estaban de acuerdo. Parece que los niños han aprendido algo nuevo hoy. Sí, y no sé yo si me gusta. ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Hola! ¡Qué ganas teníamos de veros! ¿Qué? ¿Lo habéis pasado bien hoy? ¿Eso quiere decir que no lo habéis pasado bien? ¡Hoy lo hemos pasado en grande! André y yo hemos enseñado a Rosie a hacer pedorretas. ¿Lo veis? Niños, se han acabado las pedorretas en la mesa. Gracias. ¿No está bien? Esa noche Caillou seguía riéndose acordándose de las pedorretas de Rosie. Buenas noches, cielo. Te quiero. Caillou, creo que tenemos que hablar. Hacer pedorretas hace reír, pero a veces es inapropiado. ¿Inapropio? Inapropiado. Significa que no nos gusta el comportamiento de Rosie y tuyo. Y por lo que veo, tú eres el que anima a tu hermana. Pero, las pedorretas hacen reír. ¿No está bien hacerlas? Hay un momento y lugar para todo, cielo. Hasta para la diversión. Hacer pedorretas es divertido cuando se hacen entre amigos o entre hermanos y hermanas. Pero normalmente es de mala educación hacer ruidos groseros como las pedorretas. ¿Lo entiendes? Ah, sí. Vale, campeón. A dormir. No lo olvides. Mañana es el día de puertas abiertas de tu colegio. ¿Puertas abiertas? Sí. Ah, buenas noches. Ah. A Caillou le hacía mucha ilusión enseñarle el colegio a su familia. Vamos, venid aquí. Hola. Me alegra que hayáis venido. Os vamos a enseñar los trabajos de algunos alumnos. ¿No es así, Caillou? Ajá. He hecho un dibujo muy especial. Yo también. Hola, Leo. Bienvenidos a la jornada de puertas abiertas. Os invitamos a dar una vuelta por la clase. Pero antes de eso... me gustaría enseñaros los dibujos que han hecho los niños. ¡Oh, qué bonita! ¡Madre mía! Es de la derecha. Es de mi familia. ¡Oh! ¡Ay, sí! ¡Qué mola! ¿Y ese es el de tu hijo, ¿verdad? ¡Qué imaginación! Caillou estaba muy orgulloso de ver su dibujo en la pared. Tenía muchas ganas de presumir. ¡Ese es mío, ese! ¡Caramba! Es precioso, Caillou. ¡Me encanta! ¿Qué te parece el dibujo de tu hermanito, Rosy? ¡Vaya! ¡Qué graciosa es! No todo el mundo pensó que la pedorreta de Rosy fuera graciosa, sobre todo Caillou. Esta vez, no. Cariño, sentimos habernos reído. Pero no nos hemos reído de ti ni de tu dibujo. No, fue de la pedorreta de Rosy. Tu dibujo nos ha encantado. Pero es que nadie se ha fijado en mi dibujo. Todos estaban riéndose. ¡Oh! Tenías razón. A veces las pedorretas son inapropiadas. Tengo que hablar con Rosy. Rosy, tienes que dejar de hacer pedorretas. A veces son groseras. Hoy me has ofendido un poquito. No estoy enfadado, pero no hagas más pedorretas, ¿vale? ¿No más? ¿No más ruidos graciosos? No más ruidos. Bueno, en algún momento, cuando estemos solos tú y yo haciendo el tonto, ¿vale? Vale. Vale. Venga, Rosy, vamos a jugar. Caillou aprendió que todo tenía su momento y también su lugar. Hasta las pedorretas. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Marte? ¡Qué pringoso! Caillou y su padre se lo estaban pasando en grande construyendo una maqueta del Sistema Solar juntos. ¿Tenemos todos los planetas, papá? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sí, los tenemos todos. Papá, tengo hambre. Vale, Rosy, voy a traerte algo de comer. ¿Qué es eso, Caillou? Estamos construyendo el Sistema Solar para enseñar y contar. Es una maqueta de todos los planetas, Rosy. Los planetas están muy lejos en el cielo, como las estrellas. Este es nuestro planeta, la Tierra. A Rosy no le interesaban los planetas ni los sistemas solares. Le interesaban mucho más las bolas brillantes que había en la mesa. ¡Apeota, vota! ¡Rosy! ¡Vuelve aquí! ¡Bien! No, Rosy, las pelotas son mías, son para la maqueta. Son de Caillou, Rosy. Seguro que tienes otra cosa con la que jugar. No nos pueden faltar planetas del Sistema Solar, ¿verdad? ¿Qué quieres comer, Rosy? ¿Galletas con queso? Aquí tienes. ¿Asias? Marte, Tierra. ¿Y tú, Caillou, ¿quieres comer algo? Sí, por favor, tengo hambre. Me lo imaginaba. Construir el universo da mucha hambre. ¡Asias! ¡Gracias, papá! ¡Anda! ¡Falta uno de mis planetas! ¡Rosy! ¿Dónde está Marte? ¿Marte? Rosy no tenía ni idea de lo que estaba hablando Caillou. No sabía nada de planetas. Sí, la pelota roja. ¿Dónde está? ¿Rosy no sabe? Sé que te la has llevado tú, Rosy. ¡Devuélvemela! ¿Rosy, tienes la pelota roja de Caillou? ¡Claro que sí! Seguro que la tiene en el bolsillo. ¡Es mi coche! ¿Y mi llavero? Llevas muchas cosas en los bolsillos, Rosy. ¿Seguro que esto es todo? ¿Y la pelota? ¡No la tengo! Sé que la tiene, papá. Rosy siempre me coge las cosas. Seguramente la tendrá en su habitación. Caillou pensó que había visto algo debajo de la cama de Rosy. Pelusa. ¡Tiene que estar por alguna parte! Caillou quería encontrar su pelota. Quería que la maqueta estuviera perfecta para enseñar y contar. ¡No puedo enseñar mi sistema solar sin Marte! ¡Hasta papá lo ha dicho! No nos pueden faltar planetas del sistema solar, ¿verdad? Tiene que estar aquí por alguna parte. Caillou sabía que los planetas rojos y pequeños no desaparecían así como así. ¡Ya sé! Seguramente estará en el salón. ¡Miau! ¿Dónde puede estar? ¡Dinero! ¡Palomitas pochas! ¡Un juguete de Gilbert! ¿Cómo va, Caillou? ¿Has conseguido encontrar Marte? ¡No! Mi maqueta está rota. ¿No puedes utilizar otra cosa para Marte, Caillou? ¿Cómo qué? ¡No tengo otra pelota roja! ¡Todo es culpa de Rosie! ¡Sí! Sé que estás enfadado, Caillou, pero culpar a Rosie no te va a ayudar. Y tampoco va a resolver tu problema. ¿Qué tal si pintamos una pelota blanca con un rotulador rojo? Caillou lo pensó un momento. Quería llevar la maqueta a enseñar y contar. Supongo que podría funcionar. El planeta nuevo de Caillou no era tan chulo como el primero, pero aún así estaba contento. Bueno, ¿qué te parece? Me parece que ha quedado chulísima, Caillou. Seguro que será un éxito en el colegio. A la señorita Martín le va a encantar. Sí, está muy bien. Palmas, palmitas, higos y hastañitas. Caillou vio que algo se movía debajo de las cortinas. Se preguntaba qué era. ¿Gilbert? ¡Mi pelota! Caillou se sintió fatal. Le había echado la culpa a Rosy cuando había sido Gilbert el que había cogido Marte. ¡Pelotita! Sí, Rosy. Es la pelotita. La había cogido Gilbert. Lo siento, no debía haberte culpado. Estás enfadada. ¿Rosy contenta? Me alegra ver que habéis hecho las paces. Y ahora que has recuperado la pelota, Caillou, ¿la puedes poner en la maqueta? No, tengo una idea mejor. Quiero que se la quede Rosy. Toma, Rosy. Gracias, Caillou. Rosy estaba encantada con su pelota y Caillou también estaba contento porque se había disculpado y Rosy y él volvían a ser amigos. La comida de Emma. Caillou estaba disfrutando haciendo un dibujo cuando... El almuerzo. ¿Emma? Aún no es la hora del almuerzo, Caillou. Te da tiempo a terminar tu dibujo. Pero... Emma está almorzando. Emma tiene permiso para comer durante todo el día. ¿Comer todo el día? Caillou pensó que no era justo que Emma pudiera comer y él no. Tengo diabetes. ¿Qué es eso? Buena pregunta, Caillou. Creo que mejor se lo explico a toda la clase. Niños, venid todos un momento, por favor. Los padres de Emma me han pedido que Emma y yo os contemos una cosa. Hace poco, Emma se ha enterado de que tiene diabetes de tipo 1 o diabetes infantil. Es una enfermedad que tienen algunos niños. ¿Enfermedad? No os preocupéis porque la diabetes de Emma no se contagia. No es como la gripe, no se puede coger de otra persona. ¿Qué es la diabetes, señorita? Bien, todo el mundo tiene azúcar en la sangre, pero a veces la sangre de Emma no tiene la cantidad adecuada de azúcar. Así que Emma mide el azúcar en su sangre con esta máquina. Se toma medicamentos y a veces tiene que comer un poquito más. Así no me mareo ni me siento cansada. Cierto. Bueno, ¿tenéis más preguntas? Nosotros podemos comer cuando queramos. Me temo que no, Jay. Pero vamos a comer todos juntos dentro de nada. De momento, volved a lo que estabais haciendo. La señorita Martin lo contó como si no fuera nada malo. Pero Caillou no se sentía muy bien. Estaba preocupado por su amiga Emma. ¡Uy, Emma! ¡Se te ha olvidado el suéter! Pero es que no lo quiero. Pero es que igual te constipas. ¡Vamos, chicos! Deberías cogerlo por si acaso. Bueno. Vale. Gracias. Capitán acopiloto, ¿listos para el aterrizaje? ¡Listos, capitán! ¡Ahí está el planeta Marte! ¡Vamos! Oye, ¿a dónde vas? El planeta está por allí. Estás mareada, Emma. Deberías bajarte. Estoy bien. Estoy jugando a que el tobogán es una montaña muy alta. Ah, vale. Si quieres, puedo cogerte de la mano mientras bajas del tobogán. No, gracias. Ya bajo yo solita. ¡Uy! Esa noche, Caillou seguía preocupado por su amiga. Mamá, ¿tú sabías que Emma está enferma? No, no lo sabía. Seguro que se pondrá bien en unos días. Pero, ¿por qué no le haces una tarjeta que ponga Ponte Buena? Vale. Hola, Emma. Te llevo yo la mochila. No, no hace falta, Caillou. Pero no deberías llevar peso. La llevo yo. Bueno, gracias. Toma, lleva la mía, Caillou. Y la mía también. Anda, gracias, Caillou. Toma, Emma, te echo esto. Pero si no es mi cumpleaños. Ya lo sé. Es una tarjeta para que te pongas buena. Gracias, pero yo me encuentro bien. ¡Ah! Pues, qué bien. Caillou estaba encantado. Pensó que como Emma se encontraba mejor, ya estaba recuperada. Ahora levantad los brazos e intentad tocar el cielo de puntillas. Muy bien. Emma, te toca comer algo. Caillou estaba confuso. Emma había dicho que estaba bien. Entonces, ¿por qué tenía que seguir comiendo a todas horas? Muy bien, niños. Ahora bajad, bajad y tocaos los pies. Emma debe de seguir enferma. era la hora de comer y Caillou seguía preocupado por ello. ¿Quieres mi sopa de pollo con fideos? No, gracias. Tengo mi comida. Caillou estaba decepcionado. La sopa de pollo con fideos siempre lo hacía encontrarse mejor. Vale, clase. Acordaos de que después de comer vamos a tener una tarde de juegos en el patio. ¡Sí! Vale, niños. ¿Estáis listos para correr? Caillou no quería competir con Emma y más sabiendo que no se encontraba bien. Seguro que gano, pero entonces Emma se encontrará peor. Deberías correr muy despacito. ¿Listos, niños? Caillou se había prometido correr muy despacio hasta que vio a Emma corriendo por el césped. ¡Emma, espera! ¡Hurra! ¡Empatados! La verdad es que no se nota que estás enferma. ¿Enferma? Yo no estoy enferma, pero tienes diabetes tipo... no sé... Diabetes de tipo 1. Pero no es como tener un resfriado. La gripe, Caillou, es algo con lo que tengo que vivir. ¿Todos los días? Sí, todos los días. ¿Ves esto? Me da mi medicina y por eso me encuentro bien. Mido mis niveles de azúcar un montón y la comida me ayuda a no marearme. Mientras Emma le contaba lo que hacía para encontrarse mejor, Caillou se sintió más aliviado. ¿Ahora estás mareada, Emma? No. Pues te he hecho otra carrera. Vale. Caillou estaba contento porque Emma podía seguir haciendo cosas divertidas. Tenía que vivir con su enfermedad, pero aún así podía llevar una vida llena de energía. Perdido y encontrado Esta mañana Caillou estaba ocupadísimo. Mamá tenía un montón de cosas pendientes en su lista y Caillou y Rosy la estaban ayudando. Después de poner la comida en su sitio, hicieron la colada. ¡Ah, listo! Muchas gracias por ayudarme, Caillou. ¿Qué más te queda en la lista? Lo siguiente que tenemos que hacer es... jugar con el aspersor. ¡Bien! ¡Bien! ¡A comer! ¿Dónde está mi otro calcetín? Mamá, no encuentro mi otro calcetín. Lo he buscado por todas partes. Lo buscaremos después de comer. ¿Dónde está el trapo del horno? Si estaba aquí... Venid a lavaros las manos. ¡Terminado! Alguien tiene un bigote de leche. Perito. ¿Dónde está mi perito? Estaba al lado de tu silla, ¿verdad, cielo? ¿Dónde se ha metido? Todo está desapareciendo. Mi calcetín, el trapo del horno, el perrito de Rosy... Tienes razón, Caillou. Es muy raro. ¡Eso es el perrito de Rosy! ¡Perito! ¡Shh! ¡Rosy! ¡Escucha! ¡Debajo del sofá! ¿Es que el perrito va andando solito por casa? ¡No! ¡Se lo ha llevado Gilbert! ¡Y el trapo del horno! ¡Y mi calcetín! ¡Perito! Así que aquí está todo lo que nos ha desaparecido. Les has echado la zarpa, ¿eh? ¡Jajajaja! ¡Le gusta arañar! ¡No, Gilbert, quita! Vale. ¿Quién quiere ir al parque? ¡Yo! Te pondré otro par de calcetines antes de irnos. ¡Vamos, mamá! Primero he de encontrar las llaves de casa. Gilbert, ¿me has cogido las llaves? Algo me dice que sí No están aquí ¿Dónde las has puesto? No creo que Gilbert te haya cogido las llaves, mamá ¿No? Se ha llevado el calcetín, el trapo del horno y el perrito porque son suaves Y puede arañarlos con las uñas Las llaves no son suaves Muy bien pensado, Kaiju Puede que tengas razón Pero entonces, ¿dónde están mis llaves? Yo sé cómo encontrar lo que pierdes Tienes que ir hacia atrás y mirar en todas partes Me parece un buen plan ¿Me enseñas cómo se hace? Lo último que hemos hecho ha sido comer ¡Sígueme! ¡Roshi va hacia atrás! Ahora miramos Aquí no están No ¿Y dónde estábamos antes de comer? ¡Fuera! ¡Vamos! ¿Mis llaves están ahí, Rosie? No No están aquí ¿A dónde vamos ahora, Kaiju? Antes de salir, estábamos haciendo la colada, sacando la ropa de la lavadora Anda, es verdad ¡Seguidme! ¿No hay llaves? No, no están aquí Antes de estar aquí, estábamos en la cocina poniendo la comida en su sitio Pero ya hemos mirado en la cocina Y antes, hemos entrado la comida a casa Las llaves tampoco están aquí Sé que las tenía porque cuando hemos entrado, las he usado para abrir la puerta Sigo pensando que las ha cogido Gilbert ¡Oh, Gilbert! ¡Ay, Gilbert! Sé que no las has cogido tú Kaiju decidió seguir yendo hacia atrás Y miró en el último sitio en el que mamá aún tenía las llaves ¡Mamá, mamá! ¡Las he encontrado! ¡Las he encontrado! ¡Me las había dejado puestas en la puerta! ¡Oh, qué tonta estoy! ¡Oh, Gilbert! Pues era verdad que tú no las habías cogido Perdóname Mamá, ¿podemos darle a Gilbert mi calcetín viejo para que lo arañe? ¡Le gusta mucho! Supongo que sí ¡De nada! ¿Paki? ¡Sí! ¡Allá vamos! Kaiju había hecho un gran trabajo ayudando a su mamá a encontrar las llaves Y Gilbert no había tenido la culpa Esta vez De nada Estaba mejor ¡Porque así! ¡Gracias!